Se da la partida de la cuarta del programa que en el último lugar ve y número 5, no pico bien Enriqueta. Va saliendo a tomar la punta Liberty Lady. En el segundo lugar se va ubicando por fuera la Fiu Fiu. Tercera Madame Ginger, cuarta Fiel Estrellita. A continuación al dejado a Pampa Marca, ve y de colera Enriqueta. Así recorren los primeros 300 metros, Liberty Lady marcha en punta. Un pescueso, segunda Madame Ginger. En el tercer lugar va quedando por el lado de adentro Fiel Estrellita. Luego la Fiu Fiu, ve y van llegando a la altura de los últimos 400 metros. En la punta continúa Liberty Lady, Madame Ginger por fuera a cabeza. En el tercer lugar a dos cuerpos Fiel Estrellita. En los últimos 200, Madame Ginger por fuera va entrando a dominar. En el segundo lugar Liberty Lady. En los últimos 100, Madame Ginger escapado, dos, tres cuerpos. Segunda Liberty Lady. Madame Ginger, primer y llegaron. Segunda Liberty Lady. El tercer lugar para Fiel Estrellita. Cuarta Bey, luego Pampa Marca, la Fiu Fiu de colera Enriqueta. Gana la cuarta del programa el número 4, Madame Ginger. Con la monta del jinete Mariano Arenas.